Para que venga paz mundial Para la crisis matrimonial Para tu hijo que anda mal Solo Jesús Para finanzas arrepentidas Para arreglar Para las guerras acabar Para la economía mundial Solo Jesús La adoramos La exaltamos Principados potestades Todo tiembla ante la presencia de Jesús Principados potestades Todo tiembla ante la presencia de Jesús Principados en su presencia lo ven y tiemblan Potestades en su presencia lo ven y tiemblan No es magia blanca tampoco el vudú Es el hijo de Dios y su nombre es Jesús Para problema emocional Para el cáncer darle un final No puede Batman ni Superman Solo Jesús Para la ola criminal Para el problema familiar No puede Batman ni Superman Solo Jesús Le adoramos Le adoramos Le exaltamos Principados potestades Todo tiembla ante la presencia de Jesús Principados potestades Principados potestades Todo tiembla ante la presencia de Jesús Las tormentas no llegarán Los terremotos se detendrán La ola criminal se acabará La maldad del mundo cesará Las tormentas no llegarán Los terremotos se detendrán La ola criminal se acabará Y la maldad del mundo cesará con Jesús Le adoramos Le exaltamos Le adoramos Le adoramos Le exaltamos Principados potestades Todo tiembla ante la presencia de Jesús Principados potestades Todo tiembla ante la presencia de Jesús Jesús Nombre sobre todo nombre Tú eres Cristo Solo tú Solo tú Él